Eso Baila Eso mi amor Vamos Vamos Adiós Eso 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 ¡Vuelve para mí! ¡Vuelve para mí! Venía a las caninas como muchísimas costuras ¡Vuelve para abajo! ¡Vamos! Vuelve para abajo, era azul y sabrosito como el chango a la cintura ¡Vuelve para mí! ¡Vuelve para mí! Venía a las caninas como solo una locura Y baila como el chango a un marajo Sube con una sola manita ¡Otra, todas las in sistitas! ¡Sí! ¡Vaya con un chango a un marajo! Una sola manita, otra, pa' la cinturita ¡Sí! ¡Solo ustedes! ¡Adiós, caballá! ¡Adiós, caballá! ¡Eso, maquillá! ¡Eso! ¡Sí! ¡Qué es la cinta! ¡Adiós, caballá! ¡Qué es cuando se está cantando una gran revolución de un baile! ¡Oh, mi Dios! ¡Qué haces, que la gente se me deja en la boda! ¡Que me gustan y toquito cuando empieza esta canción! ¡Lua! ¡Queña, buen pasito, divertido y movidón! ¡Y dice, un, dos, un, dos, tres! ¡Y baila, con el truco, balazo sube, empezando a la boda! ¡Vamos, vamos, eso! ¡Sí! ¡Vamos, caballá! ¡Vamos, caballá! ¡En los brazos sube, se vuelve a dar una cosa! ¡Gracias! ¡Gracias!